¿Qué tal? ¿Cómo estén? Aquí Adrián Curumina. Si en Cataluña hubiese normalidad, ahora estaríamos hablando de uno de los mejores partidos que se pueden ver en el mundo del fútbol. Estaríamos hablando del Barça-Madrid, un partido que aún hoy nadie en Cataluña se explica por qué no se jugó. Algunos, como el presidente de la Liga, han querido dar trascendencia política al partido. Detrás de su decisión, de la decisión de aplazar el Clásico, había intereses políticos sin lugar a duda. Y es que en España no quiere ni imaginarse el Camp Noulleno protestando y sirviendo de altavoz de las manifestaciones independentistas catalanas. La resolución judicial y no política como debería ser, las cuestiones políticas tienen que resolverse con política, no con juicios, pues esta resolución judicial que condenó a prisión a los líderes independentistas, ha sublevado de nuevo al pueblo catalán que ha salido en masa a las calles para protestar contra esta sentencia condenatoria. Según la Liga, no había las condiciones de seguridad necesarias para que se jugase el partido, a pesar de no existir ningún informe policial que lo dijera. El partido se jugará finalmente el 18 de diciembre, pero yo aquí y hoy no os puedo asegurar que si este pasado fin de semana no se ha jugado, el 18 de diciembre se pueda jugar. Porque si se ha suspendido para evitar la protesta del Camp Nou al mundo, lo único que hace la suspensión es dar más tiempo para organizar una protesta. Porque sea cuando sea finalmente el Clásico, la situación en Cataluña no habrá desaparecido y el Camp Nou seguirá siendo, como siempre ha sido, el altavoz de sus socios y de los movimientos sociales pacíficos de Cataluña. Por eso sigo sin entender por qué no se ha jugado. Para mí ha sido un error, porque lo único que se ha hecho es poner aún más atención y presión mediática en la siguiente fecha prevista. A pesar de esto, el Barça sigue líder de la Liga después de derrotar al Valladolid precisamente en Barcelona. Hubo protesta, como siempre la ha habido, con gritos de independencia y de libertad para los presos políticos y exiliados catalanes. Un choque que sitúa al Barça nuevamente como líder de la competición y con un partido menos, el que debería haber jugado contra el Real Madrid este pasado fin de semana. Para mí, este fue el jugador del partido. El jugador del partido es, indudablemente, Leo Messi. El argentino ha vuelto, ha acabado su particular pretemporada. Hoy, en el Camp Nou, ha participado activamente en los cinco goles que el Barça ha hecho contra el Valladolid. Ha cambiado el ritmo a sus anchas. Ha acelerado, ha frenado y cuando el partido estaba más aburrido, ha vuelto a cambiar el ritmo. Así que el jugador del partido es nuevamente Leo Messi. Y para acabar, un detalle sobre el balón oficial de la Liga. Ni él ni ninguno de sus compañeros volverá a tocar el balón rosa con el que se disputó la anterior jornada de la Liga. En principio, tenía que ser el balón de invierno, pero las quejas sobre su visibilidad, tanto en el campo como por la televisión, han hecho que tanto la Liga como Puma, la marca que ha dado relevo a Nike como empresa del balón oficial de la competición, salieran al paso para aclarar que se volverá la pelota blanca de toda la vida, excepto en aquellos casos climatológicos, de lluvia o de nieve, en las que la visibilidad del balón blanco sea complicado. Y eso es todo. Nos vemos en la próxima edición de Conexión Barcelona, cada martes. Recordad en el canal de YouTube de Depor y nos leemos también en las páginas del diario En Papel. Cualquier duda, propuesta o lo que sea, lo puedes dejar en los comentarios del vídeo y lo hablamos. Y si te ha gustado, dale like y comparte. ¡Ademo Mix!